Me están poniendo mierda acá y yo no te voy a aceptar que pongas esta mierda, ¿me entendí? Mira, acá ayer nos está asustando acá. Hola, hola, asusta, ¿sí? Si nosotros no somos trabajadores nomás. Bueno, avísele a tu jefe que no quiero esta hueá acá, ¿me entendió? Realizaban sus labores de limpieza a bordo de un camión recolector de basura, pero al llegar al sector de Jardín del Mar en Reñaca fueron amenazados por uno de los vecinos que les aseguró que si no retiraban de forma permanente una batea con residuos, habría problemas. Si llega a venir de nuevo, nos vamos a ir a las patas. ¿Me está amenazando, Jardín? Bien amenazado, bien amenazado, güeyón. Ah, ya está amenazando. Amenazo. Amenazo, no más que vayas, amenazo. El video rápidamente se viralizó. Quien se ve las imágenes es el ex concejal por Viña del Mar, Tito Moya. Su actuar generó inmediato rechazo en las redes sociales, también en el municipio de Viña del Mar. Tengo hoy día que lamentar la situación a que fueron funcionarios municipales muy maltratados en Reñaca. Veremos qué tenemos que hacer para apoyarlos, porque nuestros funcionarios se preocupan de la limpieza, de sanitizar la ciudad y del bienestar de los viñamarinos. En tanto, el ex concejal decidió pedir disculpas públicas. Según argumenta, su molestia se generó por la batea, que en su opinión no debería estar instalada en un barrio residencial. Pido disculpas por la forma que me expresé. Me llevaron a ese extremo, de forma indebida, pero la verdad es que le pido disculpas al chofer y la verdad que estaba todo superado ya. Fue un error de la empresa o del municipio o de alguien, entrar en un barrio residencial eso aquí, porque en realidad eso antes estaba en sitios heriazos. Desde la dirección de operaciones de Viña del Mar no descartan tomar otras medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Vamos a tomar todas las acciones posibles para que esto no se vuelva a repetir. Es un caso realmente lamentable, nos da mucha pena, porque aquí todos tenemos que luchar para superar estas condiciones y obviamente los trabajadores son los más expuestos. Tele13 intentó comunicarse con los trabajadores que grabaron el video, pero descartaron entregar una versión en cámara, situación que afectó a los funcionarios y que esperan no se vuelva a repetir. Está amenazado, bien amenazado weón. Ah, está amenazado. Sí, amenazado.